En este día lluvioso, Pantera se encuentra reposando ante mis pies como una buena cachorra que ama a su amo. Queremos saludar en este corto video a Kirsten Larco, que nos ve directamente desde Ecuador. No sé de ustedes, pero me encanta la lluvia y al parecer Pantera también ama la lluvia, reposando, durmiendo como una bella princesa.